El compañero Leonel Fernández en su próxima gestión es contribuir a sembrar en el pueblo dominicano empezando por el PLD una cultura democrática del cumplimiento de los acuerdos de la lealtad en los debates del desarrollo de un sentido de servicio público de la no apropiación del cargo por parte de los incumbentes como tú dices, siempre hay un esfuerzo del que está por quedarse a como dé lugar sin importar las consecuencias ni los mecanismos que se utilicen para eso aquí hay un pacto que fue refrendado de que en el cuatrenio íbamos a tener alternancia en la dirección de la Cámara de Diputados empezamos con Lucía Medina pasamos con Rubén Maldonado estamos con Camacho y ahora corresponde a Demóstenes eso fue aprobado en el 15 fue ratificado en el 16 fue ratificado en el 17 y fue ratificado en el 18 ahora en el 19 lo que hay que cumplir con eso no es posible que cada vez que le corresponda a la fuerza del compañero presidente Leonel Fernández los compañeros de Danilo estén regateando y estén tratando de evitar eso si eso ocurriera y si ese pacto no se cumpliera mira, yo lo veo difícil hay que cumplirlo porque entonces después el comité político no tendrá autoridad moral para pedirle a los compañeros diputados que refrenden las diferentes políticas y las diferentes propuestas que haga el gobierno hacia ellos porque si no fueron no le cumplieron a ellos no le pueden pedir a ellos entonces una reciprocidad en lo que resta del gobierno y yo no creo que el compañero quiera exponer el último año de su gobierno a ese zarandeo que se puede producir en el Congreso Nacional pero además pero además es un año electoral además lo delicado de ese tema es que no solamente está en juego eso está en juego la definición de una política respecto a la elección de las salas de los bufetes directivos de las salas capitulares eso es tan delicado que aquí hubo una vez que se dejó eso a la calenda griega y llegó la fecha de elección de las salas capitulares y se produjeron incidentes que generó otra muerte en Piedra Blanca y en esa zona entonces no podemos actuar con esa irresponsabilidad como este político y tengo entendido que el presidente del partido ha hecho esfuerzo para que esa reunión se dé y yo espero que se dé en el día de mañana o pasado pero como que ha hecho esfuerzo explíqueme como que ha hecho esfuerzo tengo entendido sin entrar en muchos detalles me consta que le ha hecho me consta que le ha hecho el esfuerzo yo espero que así ocurra pero déjeme y que ahí de nuevo lo que haga sea que se repete las decisiones que se han tomado y que volvamos y que volvamos a esa cultura que el profesor Bosch quiso llevar a nosotros al respeto de los pactos de los acuerdos y sobre todo al sentido del servicio óyeme Rubén Maldonado fue presidente de la Cámara de Diputados Rubén Maldonado no se quiso quedar a la mala en la Cámara de Diputados de la Cámara de Diputados no se quiso de la Cámara de Diputados lo que me gustó Gracias por ver el video.